Música Hey que onda amigos de Youtube como estan aqui con ustedes Mokiesa Gaming señores trayendoles una nueva partida Un nuevo video de sufriendo con el sniper Vamos a ver que onda señores Fijense que el problema es este Lo que estaba sucediendo Que Nooktown por lo general Osea no juego un juego ahorita muy seguido Osea que todos los dias es el mismo juego Juego Black Ops, juego Modern Warfare 3, juego Camperfield Osea estoy cambiando constantemente de juegos Y cuando me meto a Nooktown tengo que jugar al minimo unas 3 o 4 Con el sniper para si quiera agarrarle un poquito la onda No para hacerme puta para calentar bien no Para agarrarle un poquito la onda So ahorita acabo de jugar como 3 locos todas negativas La ultima creo que quede un 15, 18 Vamos a ver que onda señores puta Los problemas de conexión ya me tienen como harto No se que pedo Este, vamos a ver si se muestra aqui Tengo 4 lineas Pero se ve una asquerosidad Unas mamadas loco que puta madre Headshots que me dan hitmarker Y bueno pues llorazones, llorazones Quejas y mas llorazones Ya parezco puta llorando Pero bueno Vamos a ver que ondas Este me fue bien Este me fue bien Tienen sniper Tienen sniper ellos Vamos a ver que onda como le hacemos Ah come on Bueno Ahi vamos Ahi vamos Ahi vamos Vamos a hacer todo lo posible En la ultima partida Dijeron que use mucho lapiton Y que no se trata de eso Y tienen razon Pero bueno Mira hitmarker Mira esa mamada Mira esa mamada Mira esa mamada Come on man Pero osea Lo que les quiero demostrar es esto No El tipo parece No se ve que tiró Ni un solo tiro Y de repente parece que me mató De un balazo Miren esas mamadas Loco Puta Osea Eso es lo que yo quiero No se como puta voy a arreglar Esa mierda Y quiero decirles que Hay algún problema que paso Aquí con mi conexión Porque antes Me jalaba bien Osea antes agarraba unos Hosts puta de dioses De la noche a la mañana Esta mierda Dejo de agarrar Buena conexión Entonces puta Ya como que fue Un cague total Osea deprimente Pero bueno Como hay que lidiar con la situación ¿Donde están loco? What the fuck Ya le dieron vuelta al spawn Gracias culeros Gracias por darle vuelta Al fucking spawn Mira esa Ok miren Miren Cabeza Come on Mierdame Puta Y mira esos balazos loco Que pedo Ahí no hay nadie Para dispararme Como puta me mató Es que no Es que esto Esto esta bien Cagadisimo Puta Osea Da un estres Esta mierda Un hit marker Un balazo En todo el lomo Algo No se No entiendo No entiendo Pero bueno Sale valiendo verga Si yo lo entiendo No Mira esa mamada ¿Donde estas? Oh my god Es que no Yo no se No da gusto Jugar ya Puta madre Por que puta Se hace tan Mira What No me Pelenme la verga Mejor Es que I don't know El tipo Estaba parado Ahí Y ahí cayo El fucking Balazo Y no me dan La muerte Váyanse a la Mierda Puta Y miren Esa mierda Tengo cuatro Líneas Pero eso No sirve Eso no existe Osea No se que Putas paso Que de la noche A la mañana Mis tiros No se registran O me matan Pero estoy viendo Otra cosa No se en que momento Fue que cambio algo Aquí Por la gran puta No se que puta Fue lo que ha pasado Pero que Ya solo estresado Paso Tengo que llamar A la fucking compañía Pero como le voy a decir A la compañía Loco Mira esa madre Como viene caminando Hacia mi Ese mame Osea No le puedo decir A la compañía Eh loco Que pedo Cámbienme mi fucking pin Porque Porque quiero jugar Mis videojuegos A gusto No Osea No me lo van a permitir Mira Miren eso Y yo tengo cuatro rayas Tengo cuatro rayas Mira esa mamada Mira como me mató Loco Puta madre Come on Miren el 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 No 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 Lleno de fucking mierda Hasta esto cabrón De donde me están disparando Pues Por la gran puta Ya no se ve De donde te disparan Osea Pensa la mierda Entonces Así como putas Pensaba siquiera Quedar positivo Si Está pasadísimo De verga Bueno Y sin contar Los fucking tuberos Miren esa mierda Chiripón Chiripón Eso le llamo yo Chiripa No se Fucking Chiripa Mira Oh my god Puta No da gusto Yo ya no me divierto Con esta mierda Puta Hagan algo Con las fucking Conexiones Culeros de mierda Mira Mira esa mamada Me Puta Todo pasa Pero en segunda persona Me Fuck La acción ya pasó Y yo no me doy cuenta Me No se Que putas Ha pasado Con este juego Culeros Me No No divierte Me Osea Si le gusto Señores No se Yo ni siquiera Les digo Que pongan Un like No se Da asco Esta mierda Puta No divierte No entretiene Las conexiones Están Pasadísimas No se Que putas Pasa Puta Osea Hay muchos De ustedes Que me dicen No te quejes Porque nosotros Lidiamos Con peores Conexiones Está bien Tienen toda la razón Pero mi conexión No era así Antes Mi conexión Antes corría Bien original Ahora todo pasa Dos segundos Más tarde Nos vemos Señores No les voy a pedir Nada Yo se que el video Es una mierda Pero bueno Será hasta la próxima Quedamos negativos Señores Nos vemos Bye No les voy a pedir No les voy a pedir